¡Suscríbete al canal! Y de sus próximas actualizaciones y de una próxima actualización de NCP Básicamente como nosotros sabríamos hace más o menos dos días que se implementó el bloque de comandos a NCP Lo cual esto ha cansado muchísima pero muchísima controversia Lo cual esto está súper pero súper genial Realmente a mí me gustó mucho que implementaran esto Muchas nuevas cosas se vienen para NCP La verdad se vienen cosas realmente súper pero súper geniales Para NCP en próximas actualizaciones la verdad es que está súper pero súper guay Lo que se viene para NCP Pero chicos muchas personas casi no han hablado del Armored Stand y de los vidrios de colores Acá como podríamos ver yo tengo los vidrios de colores básicamente el bloque de comandos y los Armored Stand Como nosotros sabríamos los Armored Stand sirven básicamente para colocar armaduras Para una decoración más que todo Realmente a mí me gusta muchísimo como se mira esto Se mira súper pero súper genial, súper profesional la verdad Para diseñar casas por ejemplo para como los... Ejemplo como los designers, designers algún tipo de eso Pues la verdad es que creo que está súper genial el Armored Stand Es esta básica pieza la cual pues el crafteo lo van a tener por la parte de la pantalla Pero creo que se hace con palitos y con una losa la verdad Pero van a tener igualmente la foto por la parte de la pantalla Del cómo se hace un Armored Stand y lo que nosotros simplemente tendríamos de que hacer Para colocar armaduras en un Armored Stand Yo creo que esto ya lo conocen muchas personas Porque realmente esto es algo que hay muchos mods Hay un montón de cosas simplemente tendríamos que darle un toque Así como lo estoy haciendo más o menos Y pues básicamente se implementaría toda la armadura Se pondría toda la armadura básicamente así como podríamos ver acá Lo cual está realmente genial Pero es que muchísimas personas me han estado preguntando Willy y cuando se implementará esto Willy cuando será añadido esto Será implementado algún día otra vez Ya no será implementar Pues déjenme decirles chicos que esto sí se volverá O implementará Realmente la versión ahorita no está nada Pero absolutamente nada ha confirmado No está absolutamente nada confirmado la verdad Y pues Pues básicamente esto se implementará en una próxima versión No hay una versión en teoría que se pueda decir Bueno sí se implementará en la 1.1.6 Porque no básicamente no hay una versión Pero chicos los desarrolladores nos han dicho ya en varios tweets De que pues el Armon están trabajando muy duro en ellos Ya que es un ítem demasiado difícil Dicen realmente yo creo que no es nada del otro mundo agregar esto Quizás sí quizás no realmente no sé Porque no soy un desarrollador Pero esperemos ya en una próxima actualización En una 0.0 En una 0 O en una 1.6 quizás Que ya está implementado en una próxima versión Pero realmente ahorita mismo no podemos confirmar casi casi nada Los vidrios de colores realmente se implementaron muchísimo muchísimo Después costó que se implementaran básicamente lo que quería decir De que costó mucho que se implementaran Y ahora va a costar un poquito más Que se implementen los Armon están Pero básicamente es que esto no quiere decir De que ya están confirmados Quizás estén próximos a añadirse Pero aún no están implementados O no están confirmados Yo sé que se hicieron varios rumores De que esto se implementaría Gracias al bloque de comandos Pero chicos esto no es así por el momento Típico que esto está todo descuadrado Así que esperemos ya que en una próxima versión Simplemente esto Esperemos muchísimo Lo esperamos básicamente con muchas ansias De que simplemente esto En serio Que más Que genial sería Venir y colocar Oh un día de mucho trabajo Me quito la armadura Me quito la armadura Me la quito Y pues Vamos a colocarle mi Armon están También sería muy guay que se pudieran colocar espadas Pero realmente chicos Eso ya está un poquito Fuera Fuera de lo común Así que díganme por la parte de la sección De los comentarios ¿A ti te gustaría que implementaran estos Armon están? Pues realmente a mi sería muy pero muy genial Y me gustaría demasiado Por mi parte Eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós